Hola, cada año millones de personas se encuentran sus esposas por eharmonia.com Hola, soy yo. Tengo mi propio negocio y por eso no tengo tiempo para conocer a los chicos. Por eso fui a eharmonia.com Y estoy tan feliz que ella. Es mi cabellero en armadura brillante. Sin ella, no soy nada. ¡Cerrados en 2005! Y visiten eharmonia.com y cambian su vida. Gracias.